Tinta Gazzani, Gastón Sofriti, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Gastón! Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Wow! ¡Wow! ¡Punto frito! Hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Buena! ¡Buenas! ¡Adiós! ¡Baila de fiesta! ¡Baila nena con Málaga! ¡Excelente! ¡Bueno! Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir No lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí ¡Bien! 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 Dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Pero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Ahí está! ¡Vamos! Rompay ¡De fiesta! ¡Baila nena con Málaga! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡C periods! ¡Eso! 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 ¡Eso!